¡Suéltame! No, no, no de Cocono no se me toman de Cocono No se me toman de Cocono no se me toman de Cocono No, no de Cocono no es Cocono ¡Vienes! ¡Vienes! ¡Viva tremendo mal! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Cómo se bajan los chicos de la coda de Toca? 3, 2, 1, 0, 1, ya bajó, ya bajó, ya bajó, ya bajó para arriba, arriba, arriba y arriba a la derecha, 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 derecha. 3, 2, 1, ya bajó, 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 ya no 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 i ¡Gracias!